Todo lo hice Todo lo dije Mas quien me arranca la aflicción que provocaste y todo el daño que me hiciste Todo lo dije Todo lo hice Pero cambiaste el curso de la decisión que era de dos y me mentiste Y te mentiste Si te mentiste Todo lo quise Todo quisiste Mas no supiste manejar la invitación de ser real, ligera y libre Todo lo quise Todo lo quise Mas me quitaste Es el privilegio y la intención de comprender por qué te fuiste Por qué te fuiste Por qué te fuiste Estas Estas noches de insomnio, de dolor estomacal, de un nudo en la garganta, sed y hambre De mal sabor de boca, de extrañar tu boca, de lágrimas en extinción y de suspiros al borde del colapso De esta incertidumbre, de esta incertidumbre que me carcome las entrañas De la paciencia con límite de tiempo De mis fantasmas, de mis fantasmas que no pierden la ocasión de intentar volver escena Y recordarme una vez más que mi vida no se sostiene ante su ausencia Me encuentro al suelo Me ahogo Me tomo una la grande por sorpresa Por detrás Desprevenido y vulnerable Espacio, tiempo, espacio Tan complicado es reconocer si se ama o no Espacio, tiempo, espacio Qué tan difícil puede ser decidir entre seguir viviendo o dejar de vivir El amor es un acto de valentía, carajo No hay espacio para los cobardes Qué es lo que hay que pensar Fluir Quiero mi vida de vuelta Vivir en paz Pleno, libre de enfermedades Viajar ligero, compartir, soñar, construir, crear Amar ¿Acaso es tan complejo? El pasado ya no existe El futuro aún no existe ¿Por qué darles más peso que al presente? Murámonos de amor No de miedo Aquí y ahora Donde existimos Estoy cansado de vivir en un loop De repetir la misma historia De sumar fracasos amorosos Quiero mi fe de vuelta Quiero creer en ti En mí En este amor sin precedentes No lo trates a la ligera No lo uses como transición Te extraño Pero me extraño más a mí No consigo recordar a qué sabía la vida Antes de que aparecieras en la mía Todo lo dije Todo lo hice Más hoy entiendo agradecido Que el amor no es posesión Ni que eres libre Siempre lo fuiste Siempre lo fuiste Siempre lo fuiste Nos dolles Hemos inventado un errógen De diferentes medidas de tiempo Hemos inventado unaenan期ix Hemos inventado una masa Para la casa de la vida ¿Pero es? Pero con sorpresa Hemos contentado Hemos contentado Lo que era Hemos inventado Fue pathways Gracias.